Salinas y Rocha. ¿Qué clase de televisores tiene? Todos. ¿Y qué clase de refrigeradores? También de todos. ¿Y qué clase de...? ¿Por qué pregunta tanto por la clase? Por el regreso a clases. Todas las máquinas de escribir con un regalo sorpresa para este regreso a clases. Salinas y Rocha, renueva tu vida.